De gloria en gloria ¿Cómo dice esto? No sé cómo empezar esto Pero de esta forma empiezo Sacando del sistema lo que sirva de tropiezo Analizando cada paso que doy Pues cada uno determina Si un pa' otro pa'lante a dónde voy Siendo hoy un instrumento de Dios escogido Seleccionado y completamente dirigido Enviado para hacer la diferencia Informarle al pueblo lo que de su parte recibí Informado, esa fue mi función Todavía no empieza lo bueno de esta canción No se pongan en tensión ni tampoco se me enteren Cuidado con la reacción cuando de esto se enteren ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Que si estoy loco Es que yo vivo a principios y los que son así son pocos ¿Por qué soy selectivo con un estilo tremendo? Es que yo vivo palabras, brother Yo no las vendo Y arranco con las cosas que yo he visto Cosas que nunca escuché de Jesucristo Diciéndose al cristiano No los resisto Y con los bendecidos quieren pasarse delitos Bueno, posiblemente se curaron Se jaltaron No se hicieron y hasta se beneficiaron Pero te digo algo Chivo desenfocado Y es que yo ando con uno Que no puede ser burlado Increíble Sé que se han preguntado ¿Qué es lo que ha pasado? Posechando unos frutos que nunca habían sembrado Claro Si toda la vida se han pasado Con alguien en bendición Y que los pies van agarrados Cuidado Que el país es que se prestan Y cuando ven tu éxito O hasta se te molestan Ven cómo te promueves Y a ellos les asusta Y tratan de opacarte Pero nunca les resulta Es tanto tu respaldo Que nunca se lo explican Y tratan de oprimirte Pero más te multiplica A ellos los persiguen El mal y la discordia A mí me van siguiendo el bien y la misericordia Como dice un pana mío Un pillado por Jesús Tú no eres mejor que yo Yo no soy mejor que tú Tú confíes tanto en el talento Que eso no da lo que sea Y proyectas tu mirada Para el que murió en la cruz La cosa les enseño Para que ellos ven en mente Esto viene del concepto Que hay que ser diferente Prater no es aquello Que siempre dice la gente Sino lo que tú eres Donde nadie puede verte Allá en el oscuro Donde el bullicio está lejos Es donde hacer el bien Se les hace bien complejo Y para los que compiten Con esto yo los dejo Conflicto solo Con el que me refleja el espejo Y así cerramos Un capítulo mate De la A la Z Alector De Gloria en Gloria Hablando claro Se dicen las cosas De la A la Z De la A la Z Gracias.